¡El agua, larguen! ...estructurales en una máquina en desuso que antiguamente se usaba como un horno para el secado de la pintura de la movilidad que se fabricaba aquí. ¿Qué es lo que habría causado o, si se pueden conocer, qué es lo que habría originado todo esto? Las causas todavía no se determinan debido a que ahora va a ser materia de investigación pericial. Las primeras versiones que circularían serían que estaban haciendo trabajos de mantenimiento en el lugar y con una moladora que estaban trabajando cortando una cañería, las chispas que emanaba la misma tomaron contacto con restos de pintura que había en un caño y eso había sido en principio lo que produjo el incendio. De todas formas, una versión a confirmar. Un 20%, un 15% del total de la superficie de la nave. La pérdida en la maquinaria propiamente dicha sí fue 100%. Se produjo en el primer piso, en la planta alta, en uno de los laterales de la empresa, en un sector medio. ¿Se había desalojado en ese momento el área? ¿Se pudo desalojar? ¿Hubo personas heridas que tuvieron que se trasladar por el SEMPRO? No, el personal que estaba trabajando, hasta el momento no tenemos reporte de que haya sido afectada ni por la emanación de humo ni por contacto directo con las llamas. Hasta el momento no nos han reportado nada, ni la ambulancia que estuvo en el lugar tampoco tomó contacto con personas heridas. Tampoco de las dotaciones intervinientes, gracias a Dios, tuvimos personal herido, intoxicado y demás. Por las características de lo que se trabaja en esta fábrica y la zona, ¿fue complicado trabajar para ustedes? En realidad la respuesta fue rápida, por lo que el incendio se contuvo rápidamente y de esa manera las complicaciones se minimizaron. Pero sí, toda vez que hay un evento en donde tome intervención elementos solventes o de alta combustión, siempre es complicado trabajar. Ustedes ya extinguieron un incendio, después sigue la investigación, la realizan ustedes mismos. Sí, eso depende acorde a las acciones judiciales que los encargados o dueños interpongan al respecto. Si hay, si media una intervención judicial, seguramente como auxiliares de la justicia que somos, se van a realizar las pericias pertinentes. En el momento de siniestro había muchas personas trabajando en el área, ¿qué le informaron? Por más que ustedes llegaron, ya estaba desalojado. Sí, en realidad, aparentemente, por lo que nosotros pudimos ver alrededor de la fábrica, había poco personal trabajando en el lugar. No sabría precisarle exactamente la cantidad en el momento del incendio.